Hola chicas, ¿cómo están? Mi nombre es Unica Raz y bienvenidos a mi canal. Ay, ¿por qué tan eufórica? Se me cayó la pincha. No, mi corona. Corona de pelo, no corona. Su mitos, como dijo Auronplay, su mitos. Les presento a Yasmel, Melanie. Hola gente. Es Yasmel, mi amiga. Y vamos a hacer un juego. Nos vamos a... La primera que vieron se tiene que sacar toda la ropa. Bueno, vamos a... Me hablaba rojo por todo lado. No, vamos a hacer... Explicamos a vos, May, lo que fue tu idea. Vale. Yo lo que le tenía preparado, yo le había dicho, en realidad, de hacer el tag de las 20 preguntas. A ver, ¿quién de las dos conoce más a la otra? Disculpe, no sé a ellos, yo recién la conozco, pero bueno, ¿quiero un mate? ¡Ah! Entra. Bueno, ¿vas a leer vos o hacemos una y una? ¿Cómo vos crees? Ticletas, hacemos una y una, como quieras. Vale, arranca usted. ¿Quién de las dos es más tranquila? No. Recién estábamos ensayando, salía más fácil. Y salía todo así, como que fluidez pura. Claro, como que es más natural. Y ya no sé quién es más... Como que habría que arrancar de cero. ¡El gato! ¡Mini! ¡Mini! No sé, ¿quién es más tranquila? Mi mamá. Y ahora, bueno, ¿qué tal cosa? Pero yo creo que ella es más tranquila. ¿No eres tú? Ok, ninguna de las dos es tranquila y punta. Si no, no, no voy a terminar peleando. Vale, yo. La mejor cualidad... De Mel... Es Mel. La mejor cualidad de Mel es la sinceridad. Es demasiado sincera. Es sincera para bien y sincera para mal, pero tiene una bonita sincera. Por ejemplo... Te vas a cortar el pelo, te gastas millones en peluquería, te miras a la esposa y decís, ¡Wow! Estoy divina. Mel, ¿te gusta mi pelo? No, la verdad que es un niño de ganancio. ¿Por qué vas a dar? Mejor cualidad de su yuca. ¡Pip! Amén. Continuamos. La mejor cualidad mía. Mejor cualidad de su yuca. Y lo mejor de las cualidades que tiene es que sabe escuchar. Ah, ¿me hablabas a mí? ¿Por qué vas? Ay, ¿por qué no querés me llamar? Hola. Por ejemplo, vos capaz que estás de mal ahí a punto del pilato, por decirlo así. No, soy idiot. No, no, por favor. Los bonitas, soy entre unas de las ideas, que uno se le ocurre en el momento que uno está mal, y le llamamos y le decís, es único que necesito todo el consejo y ella te escucha y te da consejos, o sea. O sea, acá que sirvan es otro tema, ya no, pero por lo menos yo le... Yo le digo un centro ahí. Che, flaca, levanta ánimo que quiero salir y que me falta una, dale. O sea, para el arranque está... Quiero salir y no tengo que levantar ánimo, girar. Bueno, ¿qué tipo de música le gusta a Mel? La cumbia. No te digo que es DM. ¿Vos sabés quién es DM? DM. Ah, sí. DM. No es DM, pero... Es un código de la usación de nosotros. Pero sí, le gusta la cumbia. Bien. A Zúnica le gusta el rock. Sí. Amo. Qué linda respuesta. Sí, corta y concía. A Zúnica le gusta el rock, punto. Me gusta el rock. Yo soy rockera. Y no porque toque la guitarra, ni cante en una banda. No, no, yo junto rocas y las vendo. No, no, no. Creo que no va a ser, cuando se dice el mini video, va a ser un cojo de a pedo. Yo junto a el rock, se le va a caer en una carreta y las vendo. Ay, qué chiste, man. Ay, no se va, yo no tengo a mi voz. Bueno, es porque te dicen. Ay, señor Jesús. ¿Sos celosa? No, mamá sana. ¿Quién dijo? No, se preguntó la toma. Sí, bastantito, bastantito. ¿Al mismo niño que yo? Sí, yo creo que más. Ah, bien. Yo creo que, sí, yo creo que soy una loquita psicópata, así que sí. Ah, bien. Sí, vas a un nivel más alto que yo. Está lavadito esto, ¿no importa? No importa. Meh, la que se veía cagada va a ser vos. Bueno, me toca a mí. ¿Qué tipo de salida prefieren en la noche? Yo, la joda. O sea, ir a un boliche, tomar algo, bailar, conocer gente. Aunque ahora conocer gente mucho no, porque estoy de novia. Me rompería la cabeza. Pero sí, bailar, salir, divertirme, tomar algo. Y yo creo que Mel piensa igual, ¿no? Sí. Exactamente igual. Con la diferencia de que Mel se desteta. La primera que quiera soy yo. Y Mel es la primera que se crean bolas. ¿No es la cualidad? No, no es pensado. Bueno, tú. ¿Deportes favoritos? Leer. Ah, jajajajaja. Escojado. Ay, me morré. Si fuera alguien, cuya persona ya conocemos, te diría a comer. Ay, claro. Es verdad. Digamos en cantidad abundante. Pero mi deporte favorito es el voley. Por lo menos yo hago deporte. Ellos de deporte se han convertido. Pobre mí, me voy a cambiar de hacerlo a mí. Bueno, después de haber editado el video. ¿En qué me acuerdo? No me acuerdo. El deporte favorito. Sí. Ahí es. El deporte favorito de mío es el voley. Y el de Mel es el fútbol. Así es. Le encanta el fútbol. Especialmente cuando los chabones transpiran. Y se tienen que sacar la camiseta. En el momento también me gusta que cuando está el partido, en pleno juego, y es como que se me van a los halagos a los jugadores. A halagos, a halagos, al jugador, si es del equipo de ellos. Bien. Esta pregunta la tengo que hacer yo loca. Si querés, saltele la bolsa. No, gracias. Estando borracha. Nadie dijo que hubiéramos estado borrachos alguna vez, pero... ¿Mandaste algún mensaje, Mel? Yo no. Prácticamente yo no. Y estando consciente loca o mientras... Cuando estoy racha, que no lo tengo. No. Bien. Qué bueno. Continuamos con la... No que sí, no que sí. Bueno, sí. Mandé un mensaje que me trajo mala energía. Pero no importa. Un mensaje sotánico. ¡Ah! ¡Soliminal! ¡Hijo, por favor! ¡Soliminal! Me acabó el agua, Mel. ¿Querés ir a buscar? No voy a cortar el video. Ah, como quiero. Bueno. Ahí, apretá la teclita. Y cuando se caliente, llenás el termo. En un poquito. Gracias. Mientras tanto, continuemos. Sí, la siguiente pregunta es... ¿Cuál de las dos es más colgada? ¿Cuál de las dos es más colgadas? Dame un segundo. ¿Qué mel? Estábamos grabando, boluda. ¡Ah! Las dos somos bastante colgadas al igual, o sea, no hay un... 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 No hay nada que lo diferencie. ¡Ah! ¡Por cierto! ¡Eh! ¡Milo Pepe, el servilletero! ¡Ah! Lo bueno es ortodismo. Bueno, continuemos. Eh... ¿Cantante favorito? Si... ¿Yo tengo un cantante favorito? Sí. Me voy a fucar el agua. Eh... ¿Tuyo? Creo que es el de... ¿El grupo que te he cambiado yo? ¿El original? Bueno, es... Es una negra villera. ¡Ah! No estoy discriminando, eh. No estoy discriminando, estoy haciendo un pequeño chistecito. Bueno, no. Eh... Es... Es una chica que le gusta mucho. Eh... Y el mío... Es... Eh... El chico de la escuasilla. Me llaman Romeo. Romeo. Ja, 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 ja. Eh... Sí, Romeo Santos es mi cantante favorito. Después tenemos... ¿Cambiarías algo de tu amiga? Y la verdad que yo le cambiaría el pelo con ese mío grancho. Eh... ¡Ah, la Mel! ¡No llegaste! Muy rápido. No. Eh... También le cambiaría... No sé si le cambiaría. Sí, le cambiaría. Quiero... Me gustaría que sea un poco más directa con las cosas que dice. Porque por ahí la misma lo que hace es darte vueltas. ¿Por qué? Porque no te quiere lastimar por ahí con lo que te quiere decir. Y te da como vueltas o va por allá o por el otro lado. Y... No terminás entendiendo lo que te quiere decir. Entonces yo... A mí me gustaría que no... No me gusta que me digan mal las cosas. Pero sí que me sean directas. Entonces yo no te voy a ver... No te digo que vengas y me digas... Che, Flanca, me rompé mucho el huevo. No. Che, mirá. Bajale un tono ahí. Estás molestando. Perfecto. ¿Te entendí? Y listo. Pero no me... No me des vueltas. ¡Auch! Entonces no me des vueltas. Eso lo cambiaría a ella. ¿Y vos de mí qué me cambiarías? Eh... Yo lo que cambiaría de ti... Es que a veces como que vas con tu... Como así... Es decir, ¿no? Eh... Pone como... Que ella, o sea... Te va y te... Te... Sincera con todo. Pero es como que te dice así como que... ¡Wow! Es decir... Ok. Es de mí. Es de mí. Soy muy impulsiva. Exacto. Y mocosa. Claro. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No te preocupes. Porque esto ya es clásico. Ellos ya lo saben. Los que me siguen ya de hace tiempo ya lo saben que es. No hay video de Zúnicas sin que Zúnicas te moquean. No existe. Es clásico. Es ley. Ya es tradición. Ah, ok. Igual ella me sigue así que no sé para qué se lo explico. Sí, sí. Eh... Bien. Continuando con la siguiente pregunta. Es... ¿Cómo se definen en una sola palabra? ¿Mail es divertida? Su única consejera. De acá que sirva ya les digo es otra cosa. No, pero sí sirve. Pero... A mí me han servido. ¡Eh! ¡Eh! Eso ya era un problema tuyo, no mío. ¿Ah? Yo no me hago responsable ni abro en bolso, grías. Eh... Después... Ah, esta. ¿Tienen enemigas en común? Yo estoy en contra, en contra totalmente del maltrato animal. ¿Cómo van a hacer que las pobres ballenitas se tiñan de rubia, se pongan un topsito y una minifalda y salgan a la calle mostrando todas las cachas. ¡Pobres ballenitas! Y encima no son negras porque... Porque sí. Claro. Porque las pintan de negro porque les tiran petróleo y así quedan. Negras, gordas y feas. Como también está el programa que intenta ser educativo de los dibujitos animados. Con el mismo color de... Con el mismo color de piel. Con el mismo color de... ¿Cómo vas a poner un chanchito? ¿A que eduque a los chicos? Comen y terminan como ya ven. Claro. O sea... ¡Oh! Mis enemigos son esos. Claro. En el programa infantil este pelotudo. Que lo dejan a los chicos comiendo cada vez más cantinas así. Que se te van a terminar de comer por ellos mismos porque se comen hasta la familia. Y después el maltrato animal con las ballenas. Claro. ¡Dios mío! Y encima las sacan a bailar. Y en ese país así no se puede. Después encima las venden de esclavas. No, ahí, por favor. Las venden de esclavas. ¿Para qué? ¿Para que le ailen ahí? ¿Viste? Para que... ¡Ay! Y después van y se la de de eso. ¡No! Eso no, gente. Aparte hay que tener esto... No, para eso... ¡No! ¡Continuemos! ¡Continuemos! ¿Sacemos la parte más larga? ¡Eh! Mejor. Eh... ¿Cuál es tu peor cualidad? Mi peor cualidad. Algunos mate que pa' cagarse. Y me río como chanchito. Y me río como chanchito. A ver. Eh... Mi peor cualidad. No le pongo que eso. No. No. ¡Avemus chanchitin! ¡Ave! ¡Avemus vaginaten! No. A ver si te voy a salir a un porcho de los animales. Ahí sí que me rompen y se deja eso normal. Es cuando te decimos que son dos. Y que... Si con una lo hacemos, imagínate cuando... Creo que la Tierra no llega al centro de la Tierra. Las otras pasan ahí. Claro, sí. Es que la misma mochilla. ¡Aaaah! Eh... Eh... ¿Cuál era la pregunta? ¿Es la peor cualidad? Volviendo al eje del vídeo. Me voy por las ramas, es una peor cualidad. Eh... Mi peor cualidad. Soy muy histriónica. Muy... Eh... Se entiende la seña. ¿La tuya? La mía es como que soy muy verborrágica. O sea... Es como que a veces... Lo que me suele pasar... Es donde se meten los míos. Y es como que me voy del tema. Y capaz que las digo y si me van para los que yo dije ahí... ¿Para qué las dices? Y claro... ¿Quién te llamó? ¡Ah! ¿Para qué me la pedí? O sea... ¿Para qué me la preguntás? Y sabés que te voy a contestar eso. Bueno... Y... A ver qué más hay... ¿Qué tipo de mascotas tienen? ¿Ven? Yo tengo tres perros y un gato. Yo tengo cero perros y dos gatos. Muy bien. Hablamos de los de cuatro patas. Sí, 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 sí. Convengamos. Nada de mucho... Tanto de perros como gatos son de cuatro patas. Claro. Después si quieren hablar de la llena de chichitos ya tengo otro... Eso te va aparte. Eso te va aparte. Eh... ¿Cuadro favorito? ¿Ven? Boca. Boca. Boca Juniors. Y Barcelona. A mí me gusta mucho Barcelona. Bien. Mel. Pregunta. Eh... ¿Con qué famoso tendrían una salida? Con Britney Spears me iría a tomar un café para que me cuente toda su vida. Pero la posta, no la que me tiran en la tele, la posta. Britney Spears sería una... No sé. Y el mío sería... Romance Ibriel, del original. Para después que la lleven un té. De verdad. Jajaja. No, para. Estaría bueno ir a la lusita gratis, eh. No cualquiera. Bien. ¿Cancha o salida del río? Men. Cancha. Sí. Cancha. Nunca fui a la cancha igual, eh. No, yo tampoco. Nunca fui a ver partidos... Yo fui a la del migrante. Ah, no, no, no. Yo no fui nunca a la cancha. No quería ir a la de Boca. Dicen que se siente como... Te voy a hacer en el cielo. Quiero ir. Yo también. Bueno. Y... ¿Verano o invierno? Verano. 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 Verano porque el frío me... Apenas otoño y ya estoy moqueando. Mate o café? Mate. Ejengar. 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 Bueno, nada. Esas fueron las preguntas. Espero que les haya gustado. Nos vemos en Disney. Jajajajajaja. ¿Por qué sigas tan lejos? Jajajaja. ¿Siempre aquí se la Disney? Hey. ¿Siempre aquí se la Disney? ¿Por qué no nos ponen Disney? ¿Es lo que yo venía Disney? Jajajajajaja. ¿Qué bueno? Abajo dejo la cuenta... Ojalá tuviera cuenta. Me voy a llevar un mate mientras les digo Chicos, si tienen alguna Otra pregunta que nos quieran hacer A nosotras, o como a mi Como a Mel Se los contesto yo por Mensaje de comentarios No hay ningún problema, me lo dejan acá abajo Acuérdense de darle el botoncito de suscribirse Si Por favor Así nos subimos con la cantidad de gente De suscriptores Ya se sabe todo el bar ¿Querés hacerlo vos? No, yo te dejo Eh, nada Suscríbanse Si tocan la campanita les va a llegar notificaciones de Youtube Que les va a decir Amigo Las únicas soy hoy Ahí está te repiola Y dale a like porque si no, ¿sabés qué? De pura rancho, bacho A la mierda del mundo No, mentira, sí Eh Nada Les va a llegar la notificación Van a poder ver Antes que nadie Los videos Van a ser primeros que nadie Si le dan a like Me ayudan una banda Porque necesito comer Estoy tomando mate Porque es la hora En realidad es la hora del almuerzo Pero yo estoy tomando mate Porque tengo que me darme a casa Para estar a mí Diga yo, tita Diga yo, tita Eh Nada Recuerden compartir Con sus amigos Y Pueden ayudarme a sumar más gente Más suscriptores Eh Síganme en redes sociales También les voy a estar dejando Lo que son las redes sociales de Mel Para que la sigan a ella también Eh Nada Les mando un beso gigante Desde acá Un aplauso a Mel Por favor Gracias Mel Por venir Les mando De nada Les mando un beso enorme A todos Y nos vemos Muy prontito La próxima El señor Es el billetero Pepe Les mando un saludo Desde más allá Porque lo revolví Creo que llegó a Disney Pepe llegó a Narnia No a Disney Ay perdón Porque me estaba robando El protagonismo Eso Eh Bueno nada Les mando un beso gigante Y que anden muy muy bien Bye Necesitas una mujer Te hace falta 20 Para por te ser Una locura de no creer Manténme al tanto No me dejes caer Sigo tus pasos